El alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, recibió el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal por la implementación del programa Jornadas por la Paz durante el año 2019. Fue la mejor gestión integral de Sonora 2019. La Federación Nacional de Municipios de México, FENAM, distinguió al Ayuntamiento de Cajeme con el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal en la categoría Municipio Seguro, galardón que fue recibido por el alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado. Mariscal Alvarado publicó en su cuenta de Twitter una carta a agradecimiento y señala que el Comité de Evaluación tomó en cuenta las nueve estrategias pedagógicas. 15 dependencias municipales trabajan para prevenir la violencia, el crimen y el delito a través de acciones coordinadas con la participación social ciudadana. Reconoce que hace falta mucho por hacer en materia de seguridad y la distinción nacional obliga a redoblar esfuerzos y plantear nuevos desafíos en la encomienda que la paz sea el valor categórico que impere en la búsqueda de brindar mayor tranquilidad y bienestar para las familias de Cajeme. Con la edición de Arturo Campos, informó para las noticias, Tomás Valenzuela.